Es increíble lo que tu sonrisa puede provocar en mi Una sensación particular, la que me hace sentir al verte reír Y esa simple expresión en tu rostro que para mi no es todo Y que no puedo dejar de mirar para más Quiero decirte que a partir de tu llegada mi corazón se ha conectado a la razón Logrando una visión completamente diferente entre la vida Pero siempre positiva mi niña dorada Mi pequeña tan a tu mirada en las mañanas ha traído la alegría a mis días Oye mi amor, tu eres la estrella que ilumina mi camino así Oye mi amor, tu eres mi motivo, mi total inspiración Y mi corazón, tu eres mi mundo, mis ganas de vivir Permíteme guiarte a donde sola puedas ir Pues este amor no sirve para allá, este amor no tiene fin Ya este amor no tiene fin Y mira como pasa el tiempo Todavía recuerdo el momento perfecto en el que te conocí Desde que te vi me sentí muy feliz, me sentí tan completo Pues había encontrado mi lugar correcto Que es estar junto a ti Oye mi amor, tu eres la estrella que ilumina mi camino Oye mi amor, tu eres mi motivo, mi total inspiración Y mi corazón, tu eres mi mundo, mis ganas de vivir Permíteme guiarte a donde sola puedas ir Pues este amor no sirve para allá, este amor no tiene fin Bien, bien Bien, bien Bien, bien Bien, bien 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 Bien